...matar, dar a donde juegas, pero cuando eres el técnico tenés más cuidado que Costa, saca el disparo, goooool de la planta, argentino... Cuando viene el potro, Costa, allá va, prepara, punta, saca el disparo, goooool de la planta... ¡Gol! ¡El Atlante! Controlaria, remate adentro... ¡Gol! Tener presencia de Zelaya en cambio propio... El Ozan para Costa, 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 puntea... ¡Gol! Bien para el costado de la izquierda, donde aparece Luis Arcanio García, que metió servicio... ¡El remote! ¡Gol! Este Ramiro tiene por manda también, el balón para Domínguez, dos esperando el centro... Domínguez la tiene, bestia centro, Costa, Costa... ¡Gol! 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 ¡Gol del Atlante! Ramiro Costa. Seco el remate con la testa y al minuto 20, Costa encamina la victoria al Atlante, aunque es muy temprano, pero ya van ganando los potros 1 a 0. Sí, con la especialidad de la casa por parte de Ramiro Costa Muy pocos atacantes en Liga de Expansión Tienen el juego aéreo ofensivo de Ramiro Costa Es un extraordinario cabeceador Sabe de la utilidad que podría tener Y después lo que hace el Gancito es Excel Escapa Costa, Escapa Costa, Zorro Costa ¡Voy! ¡Gol! ¡Gol! ¡El Atlante! ¡Lo metió Ramiro Costa! Un balón largo, le gana la defensa Y define de manera perfecta Ramiro Costa El Atlante está ganando 1 por 0 La gran final, Félix Fernández Sí, sí, Ramiro Costa, un delantero que huele este tipo de jugadas Que no renuncia jamás, que busca todas Lo vimos en el primer tiempo también en una imprecisión que por poco se convierte en gol Y con espacio abierto Este jugador difícilmente va a fallar en un mano a mano Todavía hubo un intento desesperado de Edson García en el último momento por cometerle una falta Se la quita Ramiro Costa Y después con toda frialdad en cara a Marco Millán Y suavemente toca la pelota por la derecha Esa es su partida el que manda el servicio ¿Qué pasa y le pone falla? Y ahí va ese... Sí, pero desde antes, ¿no? Cuando le gana la espalda Así es, pero resuelve muy bien Tito Villa Sí, la culminación es Excelsa Hay que tener mente fría para resolver una acción en la cual te vas mano a mano con el portero Hace un gran movimiento Costa de afuera hacia adentro Porque primero le muestra a su marca Los que no hagas te los van a hacer Tampico Madero estuvo cerca de hacer el primero del partido frente al Gancito Hernández Ya gano la pelota el Atlante Ya gano la pelota el Atlante Aquí viene el rebate ¡Gol! ¡Gol! del Atlante Lo metió Ramiro Costa Perdió la pelota el equipo de Tampico Vino la diagonal matona Y Costa aprovecha para hacer el dos goles a cero, el Atlante acaricia la copa, Félix Fernández. Pocos minutos más tarde, todavía no se recupera Tampico de la primera anotación, cuando hay otra imprecisión de las que nos ha regalado durante todo el partido Tampico. Nada más que ahora sí lo aprovechó, el que le roba la pelota a César Bernal. Esa partida que tiene toda la paciencia, no se precipita de estar ya contra la línea de meta. Y ve llegar a Ramiro Costa y se lo pone exactamente a su pierna izquierda. El goleador argentino que tiene ese olfato y esa voracidad. Aquí vemos la repetición como con toda calma, espera la llegada de Ramiro Costa y le pone la pelota para que de primera simplemente mande el valor a las redes y ponga el dos por cero simplemente un par de minutos más tarde. Sí, ese es Juan Domínguez el que termina peleando esa acción y él le come el mandado a Bernal. Séptimo gol del argentino en la temporada.